Mar Sagrado Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue en la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En la roqueta pasamos la noche CC por Antarctica Films Argentina